Ahí va a salir el motorcade del Presidente López Obrador. Ahí no va. Él va acá. Ya estoy saludando a la gente que está aquí muy unida en torno al monumento. Obviamente por ser Presidente de López Obrador. ¡Casa Blanca! Aquí están todos los mexicanos que estamos apoyando a AMLO. Desde todas partes de Estados Unidos. Nueva York. ¡Columbus, Ohio! ¡Columbus, Ohio! ¡Columbus, presente! ¡Florida! ¿Quién más? ¿Tú de dónde vienes? ¡Eso es un bisque! Se querían mucho, mucho. Señores, estamos transmitiendo. ¡Ah, caramba! Vinieron los de frena. No, 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 no. Son cinco de frena en contra de todos nosotros. Estar con Obrador. Vamos a defender a AMLO! Vamos a defender a AMLO. ¡Vamos a defender a AMLO! ¡Gracias!